Saludos. Pasen y siéntanse a gusto en la guarida. Y en esta ocasión. El capítulo número 6. De la serie. Pakugo es chévere. Donde veremos como Uraraka hará entender a él. Lo importante que fue para ella. Que la valore y no la subestime. Pero sin más disfruten del video. ¿Qué? ¿De dónde viene esto? No soy agradable. No soy amigo de todos en uno A. Ni siquiera estoy seguro de si tú y yo somos amigos. ¿Era cierto algo de esto? ¿Fue algo real hoy? ¿Y tú? Incluso crecimos juntos. Somos amigos. Yo. Por favor. Había algo de verdad. Cualquier cosa. Bueno. Supongo que ahora no tengo elección. Crecimos juntos. Íbamos a la misma escuela y solíamos salir cuando éramos pequeños. Pero. No nos llamaría amigos. No te gusto. No somos cercanos. Y solías intimidarme en la escuela primaria y la escuela secundaria. Este es mi cuaderno. Lo quemaste el año pasado cuando dije que quería ser un héroe. ¿Lo quemé? Justo antes de que me dijeras que me suicidara. No. Lo siento. No. No te disculpes. ¿Pero por qué? Porque si lo haces. En 12 semanas Cacchan se desquitará conmigo y prefiero no lidiar con eso si te parece bien. No. Lo siento. Ni siquiera puedo disculparme sin hacerte daño. Soy tan horrible. ¡Eso no es cierto! Bakugo. Calmate. Estás siendo demasiado dramático ahora. Pero Uraraka, la forma en que te traté en el festival deportivo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No te disculpes por eso. Honestamente. Gracias por ayudarme. Te digo una grande. Sí. Solo porque hayas hecho algunas cosas en el pasado. No significa que eso sea todo lo que eres. Tranquilo amigo. Además, solo porque no siempre decimos que somos amigos. No significa que no lo seamos. Chicos. 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 Gracias.